Uff por fin llegamos, guacho donde carajo estamos ahora, está todo en blanco y negro, que grosso acá tenemos un checkpoint, listo ya guardé la partida, bueno gente, vamos a dejar esta parte 12 de Undertale hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquindos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Bueno gente, vamos a dejar este loquendo de la demo del Sonic Chaos 2018 hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Vamos carajo, nos sacamos una, excelente excelentísimo. Bueno gente, vamos a dejar este primer loquendo de Petit Hedgehog hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Excelente, que groso que nos sacamos otra A. Bueno gente, vamos a dejar este loquendo de Petit Hedgehog con Shadow hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Vamos carajo, nos sacamos otra vez la nota máxima. Bueno gente, vamos a dejar este loquendo de Petit Hedgehog con Amy hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Si que está piola el arco moderno, pero bueno gente, vamos a dejar esta parte 17 de The Forest hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Bueno gente, vamos a dejar este segundo loquendo del Ultimate Custom Night hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Maria Osmeiden y hasta la próxima. Así, también estaba el conejo loco, me había olvidado revisar los conductos juajujujujujaja. Bueno gente, vamos a dejar este tercer loquendo del Ultimate Custom Night hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video, por último, Si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Marianos Maiden y hasta la próxima. Vamos carajo, 6 de la mañana, siiii, hemos ganado 1320 puntitos. Bueno gente, vamos a dejar este cuarto loquendo del Ultimate Custom Night hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscribanse, así no se pierden ningún video. Por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Marianos Maiden y hasta la próxima. Bueno gente, vamos a dejar esta sexta parte de Sonic Mania loquendo hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscribanse, así no se pierden ningún video. Por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Marianos Maiden y hasta la próxima. Bueno gente, vamos a dejar esta quinta parte del modo Encore de Sonic Mania plus loquendo hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscribanse, así no se pierden ningún video. Por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Marianos Maiden y hasta la próxima. Carajo es verdad no conseguimos las esmeraldas del caos. Ya fue, quizá las consigamos en otra ocasión. Bueno gente, vamos a dejar esta última parte del modo Encore del Sonic Mania plus loquendo hasta acá, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron a esta serie, espero que les haya gustado esta última parte, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, Les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscribanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Marianos Maiden y hasta la próxima. Lo consiguieron. Sonic y sus amigos detuvieron los planes del Dr. Eggman. Él y sus Hard Boiled Heavis finalmente han sido derrotados. A pesar de eso, no hay señales de Sonic y del Phantom Ruby. ¿A dónde te fuiste Sonic? Tails y Nútle se quedaron mirando al cielo con la misma pregunta. Bueno gente, vamos a dejar esta última parte de Sonic Mania loquendo hasta acá, muchísimas gracias por todo el apoyo que le dieron a esta serie, espero que les haya gustado esta última parte, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscribanse, así no se pierden ningún video, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide Marianos Maiden y hasta la próxima. ¡Gracias!